Ayer un grupo de alumnos se reunió con el rector, pero no se ha logrado gran cosa. En realidad, nuestra lucha es intensa, pero no se ha logrado gran cosa. Yo llamo al rector a que se reúna con nosotros y nos escuche. Que de verdad nos escuche, porque necesitamos una verdadera regulación, un buen manejo administrativo. Diversidad de carreras, diversidad de horarios, no es lo que nos están ofreciendo. Necesitamos más. Si vamos a pagar, que sea por calidad. Nosotros tenemos un gran problema aquí, que cada vez que nosotros nos vamos a inscribir en las carreras, en el semestre, entonces vienen y se colapsa el sistema. El sistema de inclusiones no sirve. Entonces, ahora nos vienen con los sistemas de los promedios. Aquí hay muchas personas que tienen promedio de 15, 12 puntos. Entonces, ¿cómo van a ser todas esas personas que tienen esos promedios? O sea, no solamente son los alumnos de psicología, o son los alumnos de cotaduría, son todos los estudiantes. Nosotros exigimos nuestros derechos, porque aquí muchas personas pagan más de 6.000 bolívares por cada semestre. 24 horas te salen más de 6.000 bolívares. Entonces, ¿cómo hacen todos estos muchachos? Yo, mi abuela, yo estoy estudiando, fue la persona de mi abuela. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Entonces, estamos exigiendo nuestros derechos aquí. Aquí estamos todos nosotros protestando, porque no solamente es una carrera, son todas las carreras, es toda la universidad. Aquí los baños no sirven, aquí los baños no sirven, aquí las puertas de todos los módulos no sirven, no tenemos sistema médico, los baños no hay. Entonces, cada vez que aquí alguien se lastima, tenemos que llamar a Mesurias, porque aquí no tenemos ningún médico, aquí no tenemos absolutamente nada. No hay servicio de enfermería, no hay servicio de psicología y dan psicología en la universidad. ¿Por qué no contamos con nada, no contamos con seguro? No nos pueden discriminar, pagamos todo lo mismo para que nos discriminen por el promedio. No saben qué pasó, porque la persona no pudo ese trimestre salir bien. ¿Qué pasó? Y todos pagamos caro y todos tenemos que inscribirnos el mismo día por la carrera. El rector nos quiere tratar como una universidad pública, nosotros nos vamos a tratar como una universidad pública también. ¡Vamos a salir a quemar caucho! No tenemos los servicios prestados, nos tratan como una universidad pública. El sistema de internet para inscribirse no es digno, ahora menos por carrera. ¡No se puede, rector!